Leslie finalmente eliminada. La venganza de Ana Carolina. La situación se pone tensa. Van tras Juanse y Joana. Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Vemos la situación tensa dentro de los 50 y en este video vamos a hablar un poco sobre todo y la eliminación que dejaron pendientes. Hola que tal amigos sean bienvenidos a Imanity Show el canal que les habla de su reality favorito los 50 en su segunda temporada. Quédate en este video si te interesa saber un poco más al respecto de quién de las dos participantes que quedaron pendientes es la que sale eliminada y también de un poco de todo lo sucedido. Las fuertes palabras que Bruce le dijo a Juanse dejaron una fuerte situación. La amistad que existía, las alianzas que surgieron van a desaparecer y se formarán nuevas estrategias. Ahora producción va a dejar ir a Leslie ya que todo indica que Leslie será eliminada. Todos los rumores, todos los avances que se alcanzan a ver pareciera que están enojados por la salida de Leslie pero van tras Bruce y Johanna ahora por ellos dos. Ahora Bruce le reclamó a Juanse, perdón van por Juanse y Johanna. Bruce le reclamó a Juanse al respecto por haberlo sentenciado. Juanse rápido le dijo yo te sentencié porque te vi fuerte, yo te sentencié porque vi que eras capaz de regresar pero no fue así. Es decir, le confió totalmente en el regreso a Bruce pero no contaban con que Rogelio iba a ser poderoso. Que iba a ser un reto que se le facilitara y se terminara salvando por un aro de diferencia. Terminó perdiendo Bruce el reto de la salvación y se fue de la competencia. Lo que sí es que no se fue por sí solo, se fue prácticamente sentenciando a Juanse y a Johanna. Les dijo sus palabras, les dijo de todo y funcionaron ya que ahora los participantes están contemplando ir tras ellos dos. Contemplando causar sus eliminaciones. Ahora también vemos que Juanse está yendo por los que apoyan a Adame. Están yendo por los que querían que Adame se quedara. Ya acabó con Bruce porque vemos aquí que Bruce era una persona de las cuales reclamaron por la salida de Adame. Y también hablemos un poco sobre Ara. Que ella también apoyaba a Adame. Le reclamó a Robby por no votar por él. Hasta hubo problemas entre ellos dos del romance que estaba surgiendo. Y muchos comentan que debido a esta pelea Robby podría intentar sacar a Ara convenciendo a sus compañeros de que no voten por ella. Pero también Leslie la tenía difícil. Ya que muchos se enojaron con ella por sentenciar a Ana Carolina. Ambas tienen la misma posibilidad de ser eliminadas. Pero siguiendo la lógica de que vemos a los participantes muy confiados en el avance. Y que la situación dentro del equipo de los que iban contra Adame están como tristes. Están tensos. Podemos entonces ver que existen muchas posibilidades de que Leslie sea la eliminada. Claro, si producción lo permite. Ya que producción al final puede hacer de las suyas. Puede hacer de las suyas comentándole a un grupo participante. Intentando convencer a alguno de que vote por Leslie. Ahí atrás van balinas hablando con ellas. Por lo que muchos dicen que producción no va a permitir la salida de Leslie. Ya se les fue a Adame. Que era una persona que hacía mucho show dentro del programa. Víctor regresó y dicen que hará de todo ahora que ha regresado con información privilegiada. Y veamos entonces si producción lleva a proteger a Leslie de alguna manera. ¿Cuál podría ser? Que causen un empate. Y que una vez más tengan que votar. Podría llegar a ser pero probable que llegue a suceder esto. Lo que sí es que la tensión dentro de los equipos estarán al máximo. También hablemos un poco sobre que muchos no se esperaban que Rogelio se salvara en este reto. Por lo que estaban confiando ya la división de sus votos. Ni a vez no utilizó su Joker de la salvación. No lo iba a utilizar. Mientras que ella no corre a peligro de eliminación. No lo utilizará. A menos de que sea el último día que tenga para usarlo. Ahí sí lo usaría ya que no podría guardárselo más tiempo. Pero lo que sí es que todos le aplaudieron. Por lo que vemos que no esperaban que realmente ella lo utilizara. Confiaban totalmente en que iba a guardárselo para ella misma en caso de necesitarlo. Lo que sí es que aquí vemos una eliminación fuerte. Sea Bruce el eliminado que se vaya con Leslie, que se vaya con Ara, con cualquiera de ellas dos que se vaya de la hacienda será fuerte ya que un equipo saldrá lastimado. Si sale Ara sería entonces un golpe total hacia los aliados de Adame. Ya que pareciera que están intentando acabar con todos los que votaron por Adame. Por esas 15 personas que le dieron un voto. También vemos entonces que la situación se va a dividir en dos. Entre los que apoyaban a Adame y los que no apoyaban a Adame. Y también hablemos un poco sobre las eliminaciones que se vienen. Que se dice que se vienen también eliminaciones muy fuertes. En este capítulo vemos que van a ser un reto grupal. Por lo que el león buscará que se formen nuevas alianzas en este reto. Tratará de bailar contra los conejos, los ayudantes del león. Probablemente para ganar dinero para el acumulado. Pero los vemos muy estresados por lo que será un reto que se va a alargar demasiado. Y luego sale un cofre. Un cofre con un doble fondo. Parece que harán un juego para mandar sentencia a participantes. Esto probablemente sea lo que vimos en donde Leslie mandó eliminación. Donde Adame también mandó eliminación en una ocasión. Sea algo similar. Pero ahora de sacar algún papelito del cofre. Y que ese cofre te mande a un juego en el cual una vez más veamos problemas por la sentencia. Y bueno amigos les invito a que vean el capítulo que estará muy emocionante. Ustedes dejen en los comentarios quién será la persona eliminada. ¿Será Leslie o será Ara? Déjalo en los comentarios que lo dejaron pendiente entre ellas dos. Una se va y la otra se queda. Y bueno amigos de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de los 50 y si están emocionados por Hexatlón Estados Unidos. Suscríbanse para seguir haciendo juntos esta historia. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo de este canal. Y deja en los comentarios. ¿Quiénes son tus participantes favoritos? ¿A qué grupo apoyas? ¿A los que apoyaban a Adame o los que estaban en contra de Adame? Déjalo en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.